Minerales pálidos Bien, vamos a ver, no quiero hacer este vídeo largo así que voy a ir prácticamente a saco y al sitio para deciros dónde están todos los minerales pálidos, cómo se consiguen y luego en la casa de forja guijones cuánto cuesta cada mejora para nuestro aguijón Lo primero que tenéis que saber es que en total hay 6 minerales pálidos repartidos por el mapa El primer mineral pálido que os voy a decir se encuentra en Cuenca Antigua Se encuentra de hecho bastante cerca de la primera entrada hacia Cuenca Antigua El segundo lo tendréis en el pico más alto de todo Hallowness Lo tenéis arriba del mapa de Cumbres de Cristal Aquí concretamente, en esta ubicación Simplemente tenéis que ir hacia ahí Como requisito para poder llegar allí os van a hacer falta sí o sí las garras de mantis Aún así yo os recomiendo tener al menos las alas de monarca, es decir, el doble salto y el corazón de cristal si eso El tercero está en la guarida de un boss opcional, ojo aquí, opcional Que está en Nido Profundo, no os voy a decir qué boss es, solo os voy a decir que vayáis un poco preparados Porque este es un poco jodido, sinceramente Y os voy a decir que la entrada hacia el área donde está él está aquí, en esta ubicación en Nido Profundo Justo donde estoy yo aquí ahora mismo, aquí debería haber una pared que se puede romper a golpes No la podéis ver porque yo ya la he roto en su día para vencerle Pero aquí está la pared, en esta ubicación concreta Así que rompedla, exploráis un poco el área y cuando lo encontréis tendréis que vencerle Y cuando le venzáis el mineral pálido será vuestro No os voy a decir dónde está exactamente ni cómo es el área porque no os quiero dar todo mascado La gracia de los juegos es explorar, así que a explorar El cuarto, y este probablemente sea el más fácil de conseguir Y el que probablemente consigáis más rápido de los seis que hay en total Este mineral pálido nos lo da la vidente en tierras de descanso Cuando conseguimos 300 esencias Y eso es todo, no hay que hacer nada más Cuando las consigáis, venciendo a bosses o completando árboles oníricos Vais a hablar con ella y os lo dará El quinto, otro también un poco facilito, pero un poco pesado El quinto nos lo da el padre larva cuando rescatamos a 31 larvas en total Cuando consigáis 31 vais ahí y os lo suelta y lo cogéis y es vuestro El sexto y el último mineral pálido lo vais a tener en el coliseo de los insensatos Concretamente está haciendo la segunda prueba de las tres que hay La cual requiere gastarse 450 geo para poder desbloquearla y entrar en ella Y luego una vez la completéis os darán 1800 geo como recompensa Un mineral pálido y un logro Bien, ahora como os dije al principio voy a decir cuál es el coste de cada mejora En la casa de Forja Guijones La primera simplemente os costará 250 geo Esa podéis ir cuando tengáis el dinero y ya está La segunda os costará 800 de geo y un mineral pálido La tercera os costará 2000 geo y dos minerales pálidos Y la cuarta y última os costará 4000 geo y tres minerales pálidos Y ya, esa es la última mejora que tiene el aguijón hasta ese punto Si quisiéramos añadir más daño ya tenemos que tirar de muletos 100% Y ya está, justo como dije, un vídeo corto, sencillo, rápido, al sitio y directo Que es como yo creo que este vídeo tenía que hacerse Así que ya está, vídeo terminado, hasta el siguiente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!